Mis amigos, soy Fray Nelson Medina y quiero compartirles una pregunta excelente que recibí hace poco. Textualmente dice así, ¿cómo puede uno discernir si una actividad que es buena en su esencia se realiza para la gloria de Dios y no para satisfacciones personales? Esa es la pregunta. Y es una pregunta magnífica porque en este tiempo que vivimos en la iglesia una de las cosas que puede estar sucediendo, y eso me puede suceder a mí como le puede suceder a cualquiera es que creemos que estamos trabajando para la gloria de Dios, pero secretamente, un poco escondidamente, subrepticiamente estamos buscando popularidad, estamos buscando tener influencia sobre otra gente, estamos buscando fama, incluso podríamos estar buscando dinero, y entonces en realidad no es pura nuestra intención, en realidad no estamos poniendo en primer lugar al Señor, sino que son nuestros intereses los que secretamente, escondidamente han tomado el lugar de la gloria de Dios. Por eso considero que esta es una pregunta excelente, una pregunta oportuna, una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos. Y con la ayuda del Señor vamos a abordar esa pregunta. Es una típica pregunta de discernimiento. Y cuando yo pronuncio la palabra discernimiento, el primer santo que viene a mi atención es, por supuesto, San Ignacio de Loyola, el gran maestro del discernimiento en la iglesia católica. Según eso, invocando la presencia, el auxilio, la intercesión de San Ignacio, avancemos en este hermoso tema. Se trata de discernir si una actividad que es buena en su esencia, con qué motivación la estamos haciendo, con qué intención la estamos haciendo. Y esto es lo primero que debemos tener claro, que el tema aquí es la intención. ¿Cuál es la intención con que estoy haciendo las cosas? Porque como ya nos enseñaba la moral clásica, yo puedo hacer una cosa buena con una intención que no es tan buena. De hecho, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes maestros en nuestra fe, Santo Tomás de Aquino nos enseña algo muy importante. Nos dice Santo Tomás que todo acto voluntario tiene tres aspectos. Podríamos verlos como las tres paticas del acto moral, como un trípode. El objeto, la intención y las circunstancias. El objeto es lo que yo hago. O sea, ¿cuál era mi objeto, mi objetivo? La intención es por qué lo hago. Y las circunstancias, pues es el contexto, es decir, el tiempo, el lugar, el modo, los medios, las personas, los recursos que yo utilizo. Por ejemplo, si yo quiero ayudar a una familia pobre, una familia que está en necesidad, y doy una donación sustanciosa para que puedan superar una crisis que tienen, lo que estoy haciendo, el objeto es bueno, la intención es buena, quiero sacarlos de su pobreza. Pero, ¿qué tal que yo ese dinero resulta que lo he sacado haciendo trampa en mi trabajo? Entonces, las circunstancias, es decir, los medios que estoy utilizando, esa es una circunstancia, son pésimos. Entonces, estoy haciendo supuestamente una obra buena, pero las circunstancias que no son buenas, están viciando, están viciando esa obra que en sí misma era buena. Así que, ahí nos damos cuenta del trípode de Santo Tomás. Hay que tener en cuenta el objeto, la intención y las circunstancias. En esta pregunta que hemos recibido, se está hablando de algo que es bueno en su esencia, o sea, que el objeto ya es bueno. Debemos entender que las circunstancias también son las adecuadas, es decir, que estamos utilizando los recursos y estamos obrando oportunamente, estamos, en ese sentido, haciendo algo bueno, esencialmente bueno. O sea, que todo el discernimiento recae precisamente sobre el tema de la intención. Pero la pregunta, que es muy buena, ya lo he dicho varias veces, es una pregunta difícil, porque precisamente lo más difícil de discernir es el tema de la intención. Además, y esta es una segunda complicación, tenemos un punto muy importante, y es que la alegría de sentir que hemos hecho una cosa buena, esa alegría no es una alegría perversa, es una alegría buena. Si tú, por ejemplo, estás haciendo catequesis en un campo alejado de los grandes centros de población, estás reuniendo a algunos niños, quizás algunos niños del campo, para hacerles una catequesis, y ves la alegría de ellos, y te sientes feliz de poder ofrecer esa catequesis a esos niños, nadie dirá que esa felicidad, que esa satisfacción que tienes, es algo malo. O sea, que este discernimiento es doblemente difícil. Primero, porque es un discernimiento de la intención, y ya sabemos que los discernimientos de intención son los más complicados, y segundo, porque se trata de discernir en un campo en el que la satisfacción personal no es mala en sí misma. Es decir, no podemos considerar que es malo que tú te sientas bien por hacer una cosa buena, y sin embargo, puede llegar el momento en el que ese sentirte bien, es decir, lo que esta persona pregunta, la satisfacción personal toma tanto el protagonismo, que en realidad es esa la intención que tenemos. Y yo creo que ahí ya empezamos a tener bastante claridad sobre lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que cuando la satisfacción personal toma el protagonismo, cuando la satisfacción personal toma el primer lugar, y es nuestra motivación central, ahí es cuando empiezan a torcerse las cosas. Por ejemplo, si me gusta hacer catequesis, pero resulta que empiezo a disfrutar, que la gente queda muy agradecida con mis catequesis, y llega el momento en el que dependo tanto de ese agradecimiento, que mi motivación al dar la catequesis no es compartir la fe, no es buscar el bien espiritual de mis hermanos, sino que en el fondo lo que yo estoy buscando es ese momento de agradecimiento, tal vez de aplauso de las personas, ahí las cosas se empiezan a torcer. O sea que en nuestro análisis ya nos hemos dado cuenta, primero que este es un tema de discernimiento, segundo que es un tema de discernimiento de la intención, tercero que sentir satisfacción, sentir alegría por una cosa buena que hagamos, no es en sí mismo malo, pero ya vamos llegando a un punto muy importante, es el exceso de protagonismo de la satisfacción personal, es ese exceso de satisfacción, o ese exceso de protagonismo, lo que puede hacer que una obra que en sí misma era buena, pues al final resulte torcida, es decir, ya no es tan bueno lo que estamos haciendo. Así que nuestra pregunta poco a poco la vamos conduciendo a este campo. Nuestra pregunta es, lo que estamos encontrando en este momento es, que yo tengo que analizar, tengo que analizar, si la satisfacción personal está adquiriendo protagonismo, si la satisfacción personal es la motivación fundamental que me lleva a que yo esté realizando una determinada obra buena. ¿Y cómo puedo analizar eso? Hasta ahí va nuestro análisis. ¿Cómo puedo analizar yo si la satisfacción personal es la que tiene el protagonismo? Esa es la pregunta que tenemos. Y podemos responderla bastante bien, me parece, con la ayuda de Dios ante todo. Veamos este caso. ¿Qué pasaría si yo hago exactamente la misma obra que quiero hacer? Por ejemplo, la catequesis para unos niños del campo. Pero, ¿qué tal que yo hago mi catequesis como siempre la hago y desaparece la gratitud? Es decir, ¿qué cambiaría en mí si no hubiera esa efusión de gratitud que me gusta tanto y que disfruto tanto? Esa es una gran pregunta. Entonces, al hacernos esa clase de preguntas, ¿qué cambiaría en mí si tal cosa? Ahí es donde podemos analizar si la satisfacción personal está tomando un protagonismo que no le corresponde. ¿Qué cambiaría en mí? ¿Qué cambiaría en mí si la gente no fuera tan agradecida? ¿Qué cambiaría en mí si aumentaran las dificultades? Por ejemplo, sigo con mi caso de una catequesis para unos niños en el campo. ¿Qué pasaría si es temporada de lluvia y el camino que tengo que recorrer y que normalmente me toma una hora y media me va a tomar tres horas o me va a tomar cuatro horas porque está absolutamente empantanado el camino? ¿Qué cambiaría en mí si la dificultad aumentara? Al hacerme esa pregunta estoy analizando qué tanto protagonismo tiene la satisfacción personal porque evidentemente hacer un camino que normalmente era de hora y media, hacerlo en tres horas o en cuatro horas ya me quita un poquito de esa satisfacción personal porque añade carga, añade dificultad. Otra pregunta parecida. Todas son muy parecidas y todas apuntan a lo mismo. Todas apuntan a que nosotros miremos qué tanto protagonismo tiene la satisfacción personal. A ver esta. Sucede que yo estaba dando esta catequesis durante seis meses que me pidió el párroco. Yo estaba dando una catequesis a unos niños del campo seis meses. Eso lo hice este año. Fue una experiencia muy bella, fue una experiencia muy constructiva, todo muy bien. Pero al año siguiente el párroco me vuelve a pedir el mismo favor. Evidentemente hay algunos factores que cambian. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando ya sé cuál es el recorrido que tengo que hacer, cuánto tiempo me va a tomar, el factor novedad, por ejemplo, es un factor que ya cambia. La primera vez que uno hace algo hay un dulcecito que se llama la novedad. A todos nos gusta experimentar cosas nuevas. A todos nos llama la atención seguramente el tener como esa, el acceso a, no sé, sensaciones distintas, espacios distintos, gente distinta. Pero ahora ya sé a dónde voy a ir. Ya sé cómo son las cosas. Ya incluso siento un poco la pesadez de la rutina. Y si estoy sintiendo la pesadez de la rutina mi motivación interna disminuye. Porque ya no es la novedad sino ya sé a qué campo voy, ya sé dónde queda esa capillita, ya sé cuál es la carita de esos niños que al principio tal vez era una gran novedad para mí. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, cuando disminuye la motivación personal, es decir, cuando disminuye por ejemplo esa novedad, ese factor de novedad, ¿qué pasa con la obra que hago? ¿La hago con menos ganas? ¿Trato de buscar un pretexto para no hacerlo? ¿Qué cambia en mí, qué cambia en mí cuando yo experimento una disminución en la motivación? Otro punto muy parecido es el que encontramos si hay persecución. resulta que yo quiero hacer una catequesis a unos niños en el campo y bueno, todo muy bien, todo muy bien y ya empecé y estoy muy contento haciendo eso. de repente, un primo mío que es muy escéptico de la religión y que es muy burlón con las cosas de Dios, un primo mío me ve y me dice le tienen que estar pagando muy bien allá, ¿no? Así, por puro sarcasmo, por pura ironía y en una reunión familiar eso se vuelve un chiste y cada uno va agregando alguna cosa como por ejemplo, ¿quién sabe qué amorcito tendrá por allá? ¿quién sabe con quién se habrá enredado por allá? Cosas que jamás han sucedido. Esa es una versión supremamente leve de lo que nosotros llamamos persecución. Eso es persecución. Es una experiencia de persecución. Por supuesto, una persecución muy leve. Dice el Papa Benedicto que uno de los niveles actuales de persecución es la burla, el ridículo, el aislamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un muchacho, no es el caso mío, claro está, si yo soy un muchacho joven y entonces quiero irme de para allá a hacer, prestar ese servicio y resulta que hay una chica que a mí me interesa mucho y ella me dice mira, la verdad para acompañarte ahí me da pereza y yo no sé si yo quiero estar con un hombre que gasta sus sábados en esas actividades. ¿Qué cambia en mí? Evidentemente la satisfacción personal va a cambiar si empiezo a sentir ataques o aislamiento o exclusión por realizar esa tarea. Siempre la pregunta es ¿qué cambiaría en mí si tal cosa? y ahí es donde uno empieza a explorar empieza a detectar cuáles son las verdaderas intenciones que uno tiene. Un último ejemplo porque yo creo que se entiende bastante bien lo que estamos comentando aquí. Un último ejemplo ¿qué pasaría si mi condición de salud se afecta no estoy bien de salud y resulta que yo no puedo ir pero un amigo mío si puede ir a hacer esas catequesis incluso las hace igual o las hace mejor que yo? Soy capaz de sentir alegría porque la obra se está realizando así yo no me gane los aplausos así yo no reciba tal vez la satisfacción del cariño de esos niños a los que estoy ofreciendo la catequesis. Soy capaz de alegrarme porque alguien lo haga incluso porque lo haga mejor que yo soy capaz de alegrarme porque ese bien está sucediendo o es necesario que ese bien lo haga yo? Esa es la gran pregunta. En síntesis esta magnífica cuestión sobre la relación entre una obra buena y la satisfacción personal nos lleva a un discernimiento sobre la intención y el elemento el factor o digo mejor la herramienta que tal vez nos ayuda más a explorar la intención es preguntarnos a fondo qué pasaría si qué pasaría si llega la ingratitud si aumentan las dificultades si disminuye mi motivación interna si hay persecución o burla o aislamiento si yo paso a segundo plano y alguien lo hace mejor ese tipo de preguntas me llevan a explorar me llevan a ser sincero y seguramente me llevan a tomar decisiones oportunas para reformar mi intención muy muy probablemente para arrepentirme delante de Dios para decirle perdóname porque mi intención no es pura perdóname porque me falta mucho perdóname porque no estoy sirviéndote como tú mereces ser servido y en el fondo de eso es de lo que se trata que nosotros cada vez más purifiquemos nuestras intenciones purifiquemos nuestros corazones y le demos el mejor servicio al Señor muchas gracias a la persona que ha remitido esta excelente pregunta de discernimiento y les deseo un hermoso día y grandes bendiciones a cada uno de ustedes soy Fray Nelson Medina no olviden suscribirse a mi canal para seguir recibiendo material como este que puede ser útil hasta pronto Dios los bendiga ¡Gracias!